El presidente del PRI, Humberto Moreira, le ofreció una taza de té al líder del PAN, Gustavo Madero. El PRIista mostró el nombre de la infusión, que es Serena Té. Tome uno también por las mañanas. En caso de ser maderito, puede tomar hasta tres. Vamos a introducir el Five O'Clock Tea, como en Inglaterra, o sea, el té de las cinco de la tarde. Para que los muchachos se sientan más reincorporados a la sociedad. El presidente panista le pidió seriedad. A ver, ese vato necesita tomar una decisión. Necesita saber si va a jugar el papel de serio o el de vendedor de productos milagros. Que usted es de las personas que de todo hace corajes. Ya no haga corajes, vengo representando un laboratorio que fabrica el fosfomitacal. Pero aún así el líder PRIista insiste en el sentido de que el gobierno federal del PAN genera cinco pobres por minuto en México. En su conferencia de los lunes presentó una canasta básica haciendo un balance del deterioro del poder adquisitivo. Ante esto no hay respuesta. La situación es insostenible. Sí, estoy de acuerdo. Ay, la vida está imposible. No, ya no es algo que alcance. Y por más que digan que la crisis está pasando, mentira, mentira. Y la respuesta fue ahora del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Yo venía a hablarles de la reforma laboral, pero me entero que viene Sergio el Bailador a decirles, a descalificar al presidente de la República, al gobierno. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó, Sergio el Bailador. Llegó, llegó, Sergio el Bailador. Ya llegó, Sergio el Bailador. Y el propio presidente Calderón aseguró que su gobierno combate la pobreza con hechos. Los otros tienen simplemente palabras. Tuvieron mucho tiempo para concretarlas en hechos y no lo hicieron. ¡Me estás oyendo, inútil! Y para rematar, Juan Molinar Orcasita, secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN, le dijo. Señor Moreira jugó el otro día a Magdaleno, a la cataticia, no sé qué quería hacer ahí. Sí, no, hay que decir, no me niegues. Ah, no me niegues. Cuando dices, niégame, niégame. Entonces, no me niegues. Y entonces nos decía, con este, un enorme talento. Miren esa botellota de aceite que es la que se compraba hace 10 años. Y esta es la botellita de aceite, un poco más chica, por cierto. Doxon, que es can, perro, perro, can. Can, 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 andale. Y vamos al Estado de México. El fin de semana se realizó la consulta para determinar si PAN y PRD irían juntos en las elecciones de gobernador. Y después de un rotundo sí, afirmaban. Lo resumiría con el nombre de una película. Mejor, imposible. ¡Júntese, júntese, júntese! Yo lo puse, yo lo puse. Pero en el PRD Andrés Manuel López Obrador echó a andar la maquinaria y con todo y la consulta, el Partido del Sol Azteca postuló como su candidato a Alejandro Encinas, quien tajante aclaró. Que yo no soy, ni pienso ser, el candidato de una coalición entre el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y cuando digo que no voy, es porque no voy, ni iré. No seré candidato de una coalición entre el PAN y el PRD. ¡Coca retirada! El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, le brindó su apoyo y al preguntarle que qué pasaría con la alianza con el PAN, de la cual fue precursor, así respondió. No me corresponde a mí determinar eso. ¿Le sacas, no? Y entonces el PAN, para no quedarse a la deriva, en Fast Track, registró a su candidato único, Luis Felipe Bravo Mena, quien le guiñó el ojo a los izquierdistas. Y yo tengo la trayectoria, el trabajo y el compromiso con los mexiquenses para encarnar este deseo de los mexiquenses, sean perredistas, sean de convergencia. ¡El Chaculín Colorado! ¡Lo contaban con mi astucia! Y es en el PRI donde hicieron una operación quirúrgica que derivó en la candidatura de unidad de Herubiel Ávila para gobernador del Estado de México. Hemos dado un gran ejemplo de civilidad. Mientras otros se andan dando hasta con la cubeta. ¡Hora sí te descalamos los cachetes para que se te quiten! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí demostramos que sí sabemos ponernos de acuerdo y que sí sabemos construir consensos! ¡Todo es para uno! ¡Y uno para todos! El problema es que cuando las cartas al parecer estaban echadas, la Secretaria General de Acción Nacional, Cecilia Romero, complicó las cosas. El presidente pues está de acuerdo en que sigamos en la actitud en que ha estado el PAN, abierto a una alianza, dispuesto a llevar a cabo una alianza, y dispuesto también a honrar lo que los panistas y perredistas y mexiquenses dijeron el domingo. Eso dijo el presidente. Y quien también anda en su onda es el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Interrumpió su discurso para saludar a los cuates. Ese es en un tema. El otro tema es, mira, yo he dicho desde hace... ¡Ya llegué! Más o menos, hola, desde hace como tres años. ¡Yo también! Las mangas del chaleco y son los diputados y los senadores quienes en esta temporada de verano suben el nivel del debate. Primero el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, participó en un foro ecológico y se quejó así del calor. Tenemos que recoger aquí la opinión que ya nos dieron. Hace un rato decía alguien que este calor no tiene madre. Oye, pero está haciendo mucho calor y tengo EMA. Sí, está haciendo mucho calor y no creo que llueva. Y es el senador del PT, Ricardo Monreal, quien se molesta porque predica en el desierto. Todo mundo habla, parece mercado, nadie pone atención. Ese término es... Es un desmadre. Y está más pesado que el maestro cuando cuenta chistes. ¿Y quién es uno para rebatirle a un senador de la República? Gracias Santos Brice y gracias a todos los que voluntarios, pero sobre todo los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Y ustedes saben que seríamos nada.